Mi nombre es Wolfhoren. Hace un mes que me han ido a un maoro. Pero... ¡Tampoco me cuentes tu vida! El maoro y el nephi es tan difícil. El nephi siempre va a venir aquí. ¡Sí! Espera, ¿qué? ¡Ay, el amor! ¡Cómo vuelve de estúpida la gente! Y no hay duda alguna, el amor se siente en el aire. No me había dado cuenta Finn, gracias por decírmelo. Suficiente, suficiente. No, no, suficiente. ¡Qué gran historia, eh! Ha sido muy bonita, coño! ¡¿Ah, qué bonito?! ¡Lo lo hacemos! ¡Gracias! ¡Occidio, estoy bien! ¡Hacía! No. ¿De qué demonios estás hablando? Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¡Qué feo! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca Vale Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Gracias a Dios lo entiende Así, se ve como esa ¡¿Qué ¿Qué que me gusta? ¡oh oh! ¡oh oh oh! ¡te! ¡oh oh oh! bueno, dime! ¡ah oh oh! ¡ah oh oh! ¡ah yeah! ¡ah! ¡piggin! ¡ah yeah! ¡ah yeah! ¡as o de alguna manera! ... Efectivamente... ¡se mamo! Híjole, si quedé como imbécil, ¿verdad? No, nada más quedaste como un completo pedo Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Ah, eso tiene sentido Bravo, 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 que buen padre, que buen padre la verdad Al fin se dio cuenta Eh, vaya que eres lento Pero, 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 ¿cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¿Cómo se puede ser tan tonto? Mira, yo aquí te lo prometo, esos dos van a terminar caldeando Te lo, te lo firmo Yaka, sensei ¿No? ¡Que parchen! Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Eso no es algo bueno, ¿verdad? ¿Ah, sí? No, señores, no es usted ¿Qué? ¿Estás retándome? Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón A ver, por qué deja de chingar Bueno, bueno Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo ¿Qué es eso? ¿No es Jesús? ¿Volferón? ¿Dónde te dicen? ¡Sí! ¡Volferón! ¿Qué comes que adivinas, Moreno? Bueno, ¿qué es el hombre que nos lo mandó? Sí, sí, ¿qué es el hombre que nos trae? Sí, eso no es el hombre ¿Y qué es el hombre que nos trae? ¿Qué es el hombre que nos va a llevar? Sí, ¿cómo no? ¿Hablo en serio? ¿Vete al demonio? Ese hombre que nos trae a tu hombre que nos trae. ¿Qué es el hombre que nos trae? ¡Ese hombre que nos trae! ¿Puedo decir que estoy preguntando exactamente lo mismo? Sí. ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¿Entonces ya no se supo qué pasó? ¡No! ¡No mames! ¡No sean así! ¡No nos dejen así! ¡No sean cabrones! ¡No!